Esto es Reserva Biológica Mosquitero, nos vinimos a acampar y estos psicofan, acompáñenos. ¡Gracias! Seguimos bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo puse en la tienda un poco más allá, más lejos, allá se ve Entonces, no importa si llueve, ando con capa acá Para trasladarme de aquí a allá Y cocinar acá Estoy en un rato ahí Esta es una silla de camping, ahora se los muestro Pero, con eso creo que si se ha bloqueado bastante el viento Y el frío Les voy a mostrar un poquito el proyecto Al menos las zonas que están aquí ocupadas Y, vean que bonito, acá de rato pasan Dando la vuelta a la finca en caballo Los caballos vienen incluidos en la entrada Entonces, supongo que si están disponibles Ustedes pueden montar, dar la vuelta aquí A parte de la propiedad Ahí ya se ve una de las canoas En el lago Aquí entonces les contaba que Aquí hay unas canoas Ahí anda dando vueltas una Entonces, voy a mostrarles el lago Y la zona de camping Tienen, que es esta precisamente Aquí hay unas banquitas Por allá Es que se va con el caballo Tienen estas piedras Estas para hacer fogata La leña se la tienen también lista Me dijeron que estaba en algún lugar acá La leña, pero hay que buscarla Estos son los baños de la zona de camping Tienen su pila Tienen dos servicios sanitarios acá Tienen dos duchas Estos son los servicios Tienen el servicio sanitario Tienen su propio lavamanos Con jabón Y, muy importante Tiene luz Y, como ven Tienen estas mesitas para picnic Voy a pasar a la GoPro Porque esta haciendo mucho viento Con mucha Rocío Entonces la cámara esta toda mojada Les voy a mostrar la zona de ranchos Donde esta la laguna principal Y, eh Para pasar el día El precio son 4,000 gramos por persona Y, eh Se sale a las 5 de la tarde Esta es la zona de parqueo Bueno, hay que tomar en cuenta eso Bueno, hay que tomar en cuenta eso El cojador y tienda Sobreviva Los vecinos míos también Vean que vuelve el telero Es demasiado viento Ese es el lago Ese es el lago Y hasta se hacen horas por el viento Dejan nadar en la laguna Entonces es muy chiva Y tienen aquellos botecitos Para recuperarnos Igual está incluido con la entrada del lugar Yo siempre soñé con una casita del árbol Y vean lo que me encontré Aquí hubo una fiesta Dejan los globos Pero este es otro rancho Muy similar al que está allá Y este otro es más pequeño No sé si esas tiendas van a sobrevivir honestamente Pero muy Muy difícil Son las 6 de la tarde Está haciendo viento y frío No tanto como hacía donde estaban los ranchitos Y la laguna más grande Pero sí, sí está pegando el viento fuerte Ahora voy a ir a hacerme algo de cena Creo que me voy a ir a currucar rápidamente al sleeping Porque está riquísimo el frío Aquí se recorre un sendero Como de 5 kilómetros Hay otro de 10 Que completa uno más El recorrido de la finca Mañana viene la familia Y si él lo permite Vamos a ir a hacer la caminata 5 kilómetros O al menos una de 2 kilómetros Depende de como vengan de ánimo Y ahora les enseño Qué voy a comer Porque de eso todo el mundo me interesa Qué voy a comer hoy Qué voy a cenar Pero está muy chido el lugar La verdad riquísimo Ocupado de este paseito De inicios de año Ah pues sí Vamos a cenar algo, ¿no? Tengo hambre Bueno, ya calenté la comida Este es de Mountain House Es en inglés Es homestyle chicken noodle casserole Es pollo Con fideos Estilo casero Cacerola de pollo Con fideos Estoy listo Vamos a ver cómo está Me salió volando la lámpara Pero bueno, vamos a darle a esto Porque ya se debe de haber enfriado Vamos a ver Mmm, qué rico Mmm, eso está buenísimo Qué rico está Sabe a pastel de pollo No sé por qué Pero está delicioso Voy a ir a comerme esto ahí Antes de que se me fríe más Y ahora me vuelvo con ustedes Ok, son las 9 y media Me voy a acostar Para mí es temprano Pero voy a aprovechar Que estoy en un sitio Relativamente plano Acampando Porque las últimas veces Hemos acampado lugares Un poco inclinados Entonces cuesta mucho dormir Mmm, afuera se está haciendo frío Está como 9.6 Bajo 9.2 Según un sensorcito Que me manda La temperatura al velo Garmin Y me encanta precisamente Porque lo puedo poner afuera Donde pueda tomar Más precisa la temperatura Y no aquí adentro Que en la tienda Que con la tela Que tiene la tienda La malla y todo Ahí la masa el calor Lo que es el frío Y el viento Entonces No es muy Como se llama Precisa la medida De la temperatura Si uno lo hace aquí adentro Entonces Excelente hacerlo allá afuera Me ha encantado el lugar Reserva Biológica Mosquiteros Tiene dividida la zona Digamos Para estar un día Digamos Hacer el picnic Y eso Con sus buenos ranchos Con banquitas De la zona de camping Que también tiene todos esos servicios De banquitos Esos techitos Metálicos Que yo le digo Que son como ranchos Muy bien designados Los lugares para acampar Y pues con Los baños Con luz Agua potable Entonces Bastante bien El servicio Que prestan La camping Me gusta mucho Pero si ya me voy a ir a acostar Sigan a TicoFam Gracias por seguir estos videos Por acompañarnos Ojalá que les guste Que les haya gustado hasta ahora Y nos vemos mañana Ok? Buenas noches Buenas noches Sí Sí No se animó a venir, se quedó en las cobijas, está haciendo mucho frío en la casa. Para que sepan, inicia el sendero acá. Vamos a tratar de hacer el de 5 km, pero hay uno de 2 que es devolviéndose por la calle. Para que sepan, inicia en este punto. Ahí está el muelle, y nada más caminan por acá y encuentran ese mojón. El sendero está marcado con esa clase de mojones amarillos. Es el pimo del secoya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Aquí hay rotulación en los senderos, pero en el mapa que vean uno, no están indicados los nombres. También se ven los mojones, pero todavía no tienen número. Entonces, mi recomendación es, si van a hacer esta caminata, le pregunten en la recepción. Que le expliquen bien bien. A mí me explicaron, pero fue ayer. Antes se me olvidó algunos detalles, pero ahí me voy recordando. Por ejemplo, aquí estamos en el sendero que era en Asiente de Agua. Pero, entonces, pregunten y para estar clarísimos dónde están los... Qué sendero quiere hacer uno, ¿verdad? Y aquí está la salida. Aquí está este rótulo, los senderos, los encinos. Pero como está caído, yo diría que está como para allá. Punto que para acá está la salida. Salen uno de estos tubos. Yo iría acá a la derecha. Porque ahí está el mojón. Esta cabanita de camino, la calle principal. Sí, qué bonito. caballito. Vamos caballito, vamos. Vamos, hay que hacer tiras y esperar el turno. Y este caballito ya sabe. Hágale, hágale. La pancita. Hágale, hágale. ¿Se hace cuánto no se monta en un caballito? Se monta sola nunca Es la primera vez ¿Se nota? Yo también Bueno, una vez nos montamos Josué y yo En Charrada Carse duro Ya vamos a llegar Ya cansadito Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Pobrecito Móntelo a alguien más delgadito Porque viene Quejándose el pobre Ya vamos a llegar Charrada Charrada